Si usted es uno de los que por estos días ha visto el paisaje algo grisáceo y no encuentra respuestas, pues Marco Fidel Suárez nos explica por qué sea este fenómeno ambiental que recorre el mundo. ¿Sabe usted por qué el paisaje de jardín luce brumoso y grisáceo por estos días? Si piensa que es contaminación, brisa o señales del fin de los tiempos, está equivocado. Es la nube de polvo del Sahara Cada año ocurre este fenómeno, aunque de manera particular este 2020 ha tomado mayor fuerza, pudiendo llegar hasta territorio colombiano. Es la nube de polvo más grande en el último medio siglo. El fenómeno inicia en el norte de África, específicamente en el desierto del Sahara, tras una gran tormenta de arena que arroja una nube de partículas de polvo a la capa de atmósfera cercana y que es arrastrada por el viento, tal como una nube cualquiera. Este fenómeno recorre el mundo hasta disiparse. Algunos científicos consideran que trae efectos positivos, como la regulación de temperatura, la disminución de huracanes fuertes y la reposición de nutrientes en los suelos de selvas tropicales como la Amazonía. ¿Pero es mala esta nube para la salud humana? Aunque no es una afectación considerable para los humanos, sí representa un factor nocivo para personas con problemas respiratorios crónicos, personas con problemas en la piel y personas alérgicas. Curiosamente, la mejor forma de protegerse es la misma que empleamos contra el coronavirus, el tapabocas. Asimismo, usted puede emplear otras medidas como ventilar los espacios y utilizar gafas, o si prefiere, quedarse en casa. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!